Voy a convertir mis noches en canciones Quiero saber al mundo cuánto te ama este hombre Que solo piensa en complacerte en tu dolor Que quieras Suavemente doy dos vueltas en mi cama Pensando en las caricias que mi mente guarda De aquellas tardes en que todo tu amor solías brindarme Tu amor es así como no lo imaginé Tu amor es así como volver a nacer Tu amor es así como un beso de mamá Tu amor es así que no lo puedo explicar Solo puedo decir que me hace tan feliz Tu amor es así como no lo imaginé Tu amor es así como volver a nacer Tu amor es así como un beso de mamá Tu amor es así que no lo puedo explicar Solo puedo decir que me hace tan feliz Que me hace tan feliz Y he venido a confesar a esta reina Que eres tu la dueña de mi vida Y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa Estos ojitos son los que me gustan Y al pensar que algún día estemos juntos Me da miedo que tu risa de tu amor en un segundo Ven mírame de frente sin miedo a confesarme Que pude conmoverte con esta canción Tu nunca lo esperaste Y sé que te sorprende mi declaración Ver las cosas que suceden La sorpresa que enoja la vida Eres tú la que me gusta a ti Y saber si yo te gusto a ti Ese Dios es el que decida Si podemos o se olvidamos He venido a confesarte reina Que eres tu la dueña de mi vida Y es tan fácil encontrar tanta dulzura en tu sonrisa Leonardo Gómez, Guido Samedra y Jorge Treble Te juro que sin ella ya no sé vivir Y no dejo de pensar en el momento Que ya déjeme dudar Y que el fin pueda aceptar Eso es que me hará feliz con este tiempo Se fue la tarde si va a ti Se ha ido a mi mundo de un bebé Desesperado por algo de los muertos Y el fin pueda aceptar No hay gente que ama que yo Así que no puedo entender mi sentimiento Vivo, vivo feliz Porque en ellos solo piense en ella Y sé que es para siempre nuestro amor Muero yo muero por su beso Si ella dice a mis beso Y así somos tan felices los dos Solo le pido a Dios que sea por siempre Somos cagatón fuerte Esperando tu llegada Sigo el libro de tu vida Mientras tanto tu preparas Incontables bien medidas Esperando tu llegada Sigo el libro de tu vida Sigo el libro de tu vida Mientras tanto tu preparas Incontables bien medidas Ay, 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 ay